Hola que tal amigos, soy Gerardo Rellero, para decir muchísimas gracias a Sputaku, a base no me la pasé maravillosamente bien, súper divertido, la gente aquí es divinamente detallista, amigrosa, linda, muchas gracias por la experiencia, les digo como Freezer, malditas abandijas, gracias por invitarme, como Daria, para decirles mi honor por ustedes, es más grande que el universo, y muchos besitos triples como el Capitán Arson.